Bueno, vamos a hablar de la construcción de riqueza, en este tipo de evento se habla mucho sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre el hecho de administrar nuestro dinero, lo clásico es que tenemos que reducir nuestros costos y ahorrar e invertir todos los meses y espero, todos ustedes lo saben y todos ustedes están invirtiendo a poco, algunos haciendo trading, otros invirtiendo, pero es súper importante de que cuando uno reduce sus costos tiene un límite, hay un límite de estilo de día de ir reduciendo los costos y hacer todo esto, pero hay algo que no tiene límite, que es cuánto ganamos y eso es realmente increíble, la cantidad de dinero que podemos ganar es ilimitada, yo sé que a muchos nos cuesta, a mí también me costó en su momento, entender, yo tengo un vídeo donde cuento cómo aumenté mi sueldo por seis en sólo tres años y a lo largo de los tiempos, en cada uno de estos trabajos ya cuando estaba por dos, decía no, ya, más que esto es muy difícil que gane, cuando estaba por tres le decía a mi señora, ahora sí que toque techo, después por cuatro, después por cinco, después por seis y en la que fue por seis, después por los bonos terminó siendo por veinte y hoy estoy por treinta y tres, entonces la verdad, la cantidad de dinero que podemos ganar no tiene límite, la idea de hoy día es que saquemos de acá, ustedes salgan con la idea de que se puede ganar más y algunos tips prácticos para que ganemos más, vamos a hablar un poco de libertad financiera pero esto lo hace rápido porque son conceptos que creería que la mayoría de ustedes conocen, la libertad financiera para mí es la tranquilidad, la tranquilidad es preocuparse del dinero y que básicamente nuestras fuentes de ingresos pasivos cubran nuestros gastos según nuestro estilo de día, la palabra según nuestro estilo de día es clave, todos tenemos diferentes estilos de día, hay gente que con mil dólares al mes está perfecto, hay gente que necesita cinco mil, gente que necesita diez mil y gente que necesita siete mil, hay diferentes tipos de personalidades, cada uno apunta a su propio estilo de día, pero cuando conseguimos que nuestros ingresos pasivos paguen ese estilo de día, conseguimos la libertad financiera, algunos cuando consigan ese número van a estar en la playa, tomando un trago, se van a dedicar a lo que sea, algunos van a ser filántropos, otros van a seguir trabajando como yo porque les gusta lo que hacen y hay diferentes estilos, cada uno va a hacer lo que quiera, pero el punto es que el dinero deja de ser un problema, la anfitriona ha finalizado esta reunión, entonces, entendiendo un poco esto de, voy a pasar a la siguiente para que porfa las presentemos, de lo que es libertad financiera, todos tienen que tener una meta y hay dos etapas, tienen que entender que está la etapa de crecimiento y de disfrute, la meta, el famoso número al cual tenemos que conseguir es el que nos hace pasar de la etapa de crecimiento a la etapa de disfrute, la etapa de crecimiento es aquella en la cual hacemos acciones que hacen crecer nuestro patrimonio y lo que buscamos es que ese patrimonio crezca lo más rápido posible para llegar a nuestro número lo más rápido posible, luego cambiar 100% de la estrategia a otro tipo de inversiones que generalmente no nos enseñan y ahí sí partimos con los ingresos pasivos. La mayoría de la gente y la mayoría del contenido de educación financiera se enfoca en hoy que los departamentos y que las acciones de dividendos me pagan todos los meses y yo hasta yo he hecho videos de acciones de dividendos que te pagan todos los meses y a todos les encantan, pero lamento decirle que es lo peor que pueden hacer en la etapa de crecimiento porque las acciones de dividendos no crecen tan rápido, lo que tenemos que hacer en la etapa de crecimiento adivinen que es hacer crecer nuestro capital lo más rápido posible, por lo tanto en qué tenemos que invertir en activos de crecimiento, cuando llegamos a la etapa dos, que le llamamos la etapa de disfrute, ahí buscamos acciones de dividendo o renta inmobiliaria, recién ahí, porque ahí buscamos bajar poco riesgo, no nos importa en lo absoluto que aumente nuestro patrimonio, solo que se mantenga y que yo pueda sacar mes a mes la cantidad de dinero que necesito y la mayoría del contenido de educación financiera, ojo, en mi visión está extremadamente mal por eso, entonces en la etapa de crecimiento tenemos que crecer, tenemos que hacernos ricos y hacernos ricos lo más rápido posible y si alguien quiere hacer eso, veamos si es que los puedo ayudar, tengo un método, el método primero, el paso uno tenemos que calcular nuestro número, si no tenemos una meta, cómo vamos a conseguirlo, o sea, ya el desde, después tenemos que hacernos más valiosos y esto es lo que más me voy a enfocar hoy día hablando, tenemos finanzas personales, que es lo clásico, ordenar tus costos, ver tu estilo de vida, ser ordenado con los números y todo eso, hacer crecer patrimonio, que es fundamental y hay diferentes métodos para hacer crecer tu patrimonio, unos más rápido, otros más lento y conseguir a la libertad financiera que cambia absolutamente lo que vamos a hacer. Sobre esto, obviamente, esto es una charla de 20 minutos, no lo voy a dejar experto en todo este tema, no voy a salir de acá, bueno, igual sí, con la mentalidad para hacer todo lo que quieran, pero van a poder lograrlo y después yo ya terminé de redactar un libro, estoy por publicarlo, donde esto ya lo voy a explicar en full profundidad. ¿Cómo se calcula su meta? La verdad no les quiero dar la lata ahora con que saquen el papel y la app y todo porque el tiempo es escaso, pero básicamente la cantidad de dinero que ustedes quieren al mes, digamos 2.000 dólares, lo multiplican por 200 y con eso llegan a su número que en ese caso si fueran 2.000 serían 2 millones de dólares, no, 400.000 dólares, 400.000 dólares sería el número que ustedes necesitan llegar para conseguir de 2.000 dólares al mes. Tengo un vídeo que lo explica en full detalle si alguien quiere profundizar, YouTube, su mejor amigo, Nicolás Palacios, regla del 200 y listo. Ahí vamos a sacar el check primero que la verdad no quiero darle la lata ahora de hacerlo porque hay cosas más importantes que tenemos que hablar, como esto. ¿Qué es hacernos más valioso? ¿Qué es ser más valioso? Para ser valioso hay que agregar valor y no me refiero a como persona, espiritualmente, acá estamos en algo financiero, me refiero 100% económicamente. Para agregar valor en el ámbito económico hay principalmente tres alternativas. O sea, lo primero es que tenemos que resolver problemas, pero hay tres tipos de problemas que son los que son más valiosos si es que trabajamos en una empresa que no es nuestra o si tenemos una empresa que es nuestra. El primero es vender más. Si tú haces algo que tu empresa tuya o la cual trabajas vendan más, te hacen más valioso para esa empresa y puedes ganar más dinero. Suena súper obvio, pero es importante. Después voy a decir por qué. Número dos, disminuir el costo. Es como lo mismo. Yo, uno de todos estos trabajos, yo me cambié, como les dije, seis veces de trabajo en tres años y aumenté mi sueldo por seis en esos tres años. Uno de esos fue ventas financieros, como una de las financieras más grandes de Chile, brutalmente grandes. Y el primer mes que llegué me pagué solo. Pagábamos 10 millones de pesos al mes en internet. Llamé a la compañía y le dije, oye, bueno, estás cobrando más caro que, perdón las palabras, más caro que lo yo. No puede ser. Póndame, bájame el precio. Ya, dale. Y lo bajaron a dos millones. De 10 a 2. Me pagué solo. Y le dije, oye, así pregunta buena onda, ¿por qué no me lo bajaste? ¿No se los bajaste antes a estos compadres? Nunca nadie preguntó. Eso, que es muy idiota, es agregar valor. Una persona con la productividad se cuenta, acá hay una oportunidad de hacer que la empresa gane más, es agregar valor. Ya me pagué solo. De ahí en adelante ya el juego era fácil. Ya la empresa me creía lo que quisiera. Y hice muchas más cosas para agregar valor, obviamente. Y la tercera, entonces primero, es hacer que ganes más. Segundo, disminuir los costos. La tercera es optimizaciones de tiempo que a la vez también tengan un símil a más dinero. Porque, por ejemplo, en la empresa anterior en la cual trabajaba, como dato, yo renuncié hace dos meses y ahora no trabajo en la empresa, me dedico a mis cosas. Tenía muchos programadores extremadamente proactivos que siempre me proponían optimizaciones. Oye, ¿cómo hacer que este gallo, en vez de trabajar diez horas, trabaje dos y consigamos los mismos resultados? Voy a decir algo súper cruel. Pero había un caso específico que le decía, sí, pero la verdad, solo tenemos una persona que hace ese rol y no lo vamos a dejar de tener y no me sirve para nada más. Ese tipo de optimización no me sirve en absoluto. En cambio, si me dice, oye, no, caché, que tenemos diez gallos en la mesa de dinero y vamos a poder sacar a tres o mover a estos tres y moverlos para acá y que trabajen en esto que agrega más valor, ahí sí me sirve esa optimización de tiempo. Entonces, hacer que la empresa venda más, hacer que disminuyamos los costos o hacer optimizaciones de tiempo que tengan valor económico. Son tres formas que uno agrega realmente valor. Y cuando uno agrega valor, te pagan más. Y si es que no te pagan más, ¿qué hacemos? Nos cambiamos de pega. La mejor forma de ganar más plata es cambiarse de pega. ¿Dónde se genera más valor? Generalmente en área de ventas, porque se vende más y lamentablemente le asignan más a los vendedores, aun cuando la empresa completa trabaja. La segunda son las áreas tecnológicas y la tercera son las áreas financieras. Y acá lo típico, pero Nico, es que yo no trabajo en ninguna de esas áreas. La típica duda que tiene la gente, no importa. Yo he tenido gente de áreas cualquiera que se meten a estas áreas. Y yo, trabajando en áreas que a veces no necesariamente son esas, me he metido en el área de ventas, en el área de finanzas, en cualquier área, a meter la cuchara y decir, oye, eso está mal, hay que hacerlo así, oye, acá podemos ganar más. O sea, métanse, en verdad, sean proactivos, hagan lo que no les corresponde. Porque ahí probablemente agreguen mucho más valor y van a ser más valorizados en la empresa y van a subir y ganar más. Lamentablemente en Chile no pasa tanto, pero en Estados Unidos, por ejemplo, los buenos programadores ganan mucho más que los gerentes. Acá hay algunas empresas que son así, porque un buen programador en verdad vale por 10. Y eso aplica a toda la área. Yo ya hablo más de la programación porque tengo un background más tecnológico. Pero en verdad ustedes pueden aportar valor y aportar ideas y hacer cosas que realmente muevan la aguja del negocio. Y para eso hay una palabra clave, del negocio. Es sumamente importante que entiendan en profundidad dónde se gana dinero en el negocio, de su empresa propia o en la empresa en la cual trabajen. Y luego se metan a ver cuáles son los problemas más relevantes y lo resuelvan. Y si es que no saben, estudien. Y en verdad así se agrega valor y así se gana más. La mayoría de la gente cree que yo construí mi riqueza como porrix de minería. No fue así. O porque me forré con criptomonedas. Tampoco fue así. Compré muchas criptomonedas en el 2017. Subió así. Bajó así. Estuvo así dos años. Me estaba yendo súper bien haciendo trading. Vendí el 90% de mis criptomonedas. Seguí haciendo trading. Subieron así las criptomonedas. Y me perdí literalmente costo oportunidades. No es que me lo haya perdido. 3 millones de dólares. Eso me costó haber vendido el 90% de mis criptomonedas. Shit happens. Nunca más vendo. Nunca venda. Solo acumulan cantidad. Vida cantidad de activos de crecimiento y no los vendan nunca hasta conseguir su fucking número. La etapa de crecimiento hacemos crecer nuestro patrimonio e invertimos en activos de crecimiento. Ya les voy a decir cuáles activos de crecimiento existen. Entonces, ¿cómo se aporta más valor en tu empresa? Resolviendo problemas en algunas de estas tres temáticas. Metiéndose más allá de lo que esperan de ti. Y voy a decir una cruel verdad. Hoy, si tú en tu trabajo haces lo que esperan de ti, no estás agregando valor. Eres un commodity. Estás haciendo lo mínimo. Hacer lo que te piden es hacer lo mínimo. Tienes que hacer más. Y no me refiero a trabajar horas extra. Yo era el primero en irme en todas las empresas que he trabajado en mi vida. Me he vestido así en todas las empresas que he trabajado en mi vida. Incluso que venta financiero, todo de traje y corbata. Accenture fui gerente. Todo esto. Así en todas. Sean ustedes, pero agreguen más valor del que corresponde. ¿Qué talento tienes o te gustaría hacer? Ustedes pueden hacer lo que les gusta y en función de eso conseguir construir riqueza. Ya sea en una empresa propia o en la que están. Por ejemplo, no sé, me gusta la inteligencia artificial. Ponte a estudiarlo y aplícalo a tu empresa. Todo se puede hacer. Pero siempre resuelvan necesidades. No es como no, yo me voy a dedicar a la inteligencia artificial porque la amo. Y voy a hacer esto modelo que a nadie le importa. Me han propuesto y créanme que me ha pasado. He trabajado con data scientists que me proponen hacer modelo que a nadie le importa. Nadie le importa en el sentido que no tienen valor de negocio. En cambio le digo, no, pero mira, el negocio, y yo le explico. Y me preocupo mucho de la gente que trabaja conmigo entienda el negocio de punta a punta. Y después, ahí sí me empiezan a llegar buena idea. Y ahí sí me empiezan a agregar, oye, no, ya casi. Y cosas que en verdad la gente tradicional no piensa. Porque cuando uno entiende negocios, sabe dónde se gana dinero. Y tu talento lo puedes aplicar a resolver esas problemáticas. Entonces, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Hoy día de una charla en el Final Fest, de hecho, también. Y dije esta frase, me gustó mucho, así que la voy a repetir. Yo, a lo largo de mi vida, los últimos 15 años probablemente, he leído entre 300 y 400 libros. Esos son hartos libros al año. Y horas de video, me acuerdo, el 2017, no, 2016, me llegó un mail de Udemy. Udemy es una de las muchas plataformas que ocupo para estudiar. Felicitaciones por tus 400 horas estudiadas este año. La verdad, fácil, he estudiado por lo menos 6.000 horas de curso online. La universidad, vale que llampa, es muy lenta, estudien por su cuenta. Es mucho más rápido y pueden aprender infinitamente más. Ejemplos de cómo se puede construir riqueza. Ya les dije ejemplos dentro de una empresa, pero también ustedes se pueden dedicar a lo que sea. Y la idea más ridícula sirve. Siempre me acuerdo de un amigo que siempre decía, imagínate el compadre que inventó, dijo, oye, Cacha, tengo una idea genial. Imagínate, voy a hacer una cuestión de unas tortugas que iban a tener una rata y iban a ser ninjas o iban a comer pizza. Está lo buen ridículo. Bueno, las tortugas son ninjas mutantes. Éxito total. Bueno, rulos. Una que ya tenía rulos. Y para ella era un problema tener rulos. Que es difícil manejar los rulos. Y ahora tiene una página en Instagram que se llama es de rulos. Tiene cientos de líneas de negocio, 200.000 seguidores más o menos y gana decenas de millones de pesos al mes. Porque tiene rulos. Voy a hablar, tiro del último. Bueno, comida saludable, la Sweet Frank, que de nuevo se motivó a comida vegana y empezó a hacer esto. Galletas. Hay una galleta que gana 30 palos al mes porque vende galletas, pero enseña contenido. Después le voy a decir cómo. Finanza. Hay millones de influencers como yo que hacen este tipo de contenido. Hay gente que hace reviews de libros y se dedica a eso. Sándwiches. ¿Conocen a Pipe Sánchez? ¿Han comido Chicken Love You? Buenísimo. A mí me encanta, como toda la semana. Bueno, yo tuve la suerte de estar trabajando en una empresa que era del hermano de Pipe Sánchez y trabajaba al lado de Pipe Sánchez. Cuando él llegó con esta idea, yo estaba ahí y me la presentó y me pidió que le hiciera la página web. Dije, pero Pipe, me dijo, esta era su idea brillante. Me voy a comer un sándwich todos los días. Y dije, ¿y a qué le importa? No, es que me voy a comer un sándwich todos los días y voy a subir una foto rica, bueno, y voy a hacer un review. Bacán, ya que él le importa. Muy, no sabía estas cosas en ese momento. Y puta, el cual la rompió y salió en televisión y viajó por todo el mundo y trabaja en el desafío no sé cuánto y ahora hizo Chicken Lobby y un montón de cosas. Y ahora le da extremadamente bien porque se comió un sándwich todos los días. Entonces, si es que alguien se puede forrar comiendo un sándwich todos los días, créanme que ustedes pueden forrarse con lo que sea. Vivimos en una época donde el contenido de lo que se le ocurra, que resuelva una necesidad, puede hacerlo un millonario y hacerlo ayudar a construir su riqueza mucho más rápido. Pero no basta con que estudie eso sea el mejor. El mundo debe saberlo. Si es que tú en tu cabeza eres seco y hay estudiado todo el día trading, pero nadie lo sabe o no lo aplicáis o no tenís psicología y no sabéis manejarlo, no sirve nada. Si es que yo soy el más seco del mundo en inteligencia artificial, pero nadie lo sabe, no sirve nada. Los seis cambios de pegas que tuve en esa época que les dije, la gente me buscaba. Yo nunca busqué pegas, yo nunca renuncié. O sea, bueno, siempre renuncié. Pero nunca renuncié porque estaba aburrido y dije, ya, y ahora voy a ver qué hago. Me levantaron de pega en pega. Cuando fue relacionada la programación, yo participaba en foros. ¿Algún programador acá? ¿Stack Overflow? Bueno, yo en Stack Overflow, que solamente participé el año 2016 y desde ahí nunca más aporté, aporté tanto Stack Overflow, imagínense que es donde los programadores ponen sus dudas. Y la gente le resuelve sus dudas. Y hasta el día de hoy, que llevo cerca de cinco años sin contribuir a absolutamente nada, sigo siendo top 0.001 de los mejores del mundo, de que más ha aportado a la comunidad. Todos los fucking días me metía media hora a resolver la duda de la gente. ¿Sabía todas las dudas? No. Pero decía, voy a googlear cómo resolver este problema. Aprendí a resolver el problema y le respondí al compadre que hacía la pregunta. Y gracias a eso me hice extremadamente valioso y me buscaban. Luego empecé, aprendí lo que era blockchain, creé contenido de blockchain, tuve mi canal de YouTube, fui gerente de blockchain Accenture. Me metí más al tema financiero, el tema de las acciones, me buscaron decapitaria un broker de derivado financiero. O sea, si es que el mundo no lo sabe, a nadie me importa y no van a ganar más. Tarea para la casa, sea lo que sea que son buenos o sigan siendo buenos o mejores más en lo que no son buenos todavía, asegúrense desde hoy que el mundo lo sepa. Y bueno, después les voy a decir, ¿cómo se puede saber? Creen un blog, una página web, canal de YouTube, Instagram, TikTok, charla, LinkedIn, podcast, da lo mismo el formato que más la comode. Pero el punto es que el mundo realmente lo sea. Y les voy a dar un super tip que se lo dije a todos los influencers y la verdad son muy esporfiados porque no me hacen caso. Hay un tipo de contenido que realmente importa, que es el contenido indexado. Pero Nico, ¿index qué? indexado. El contenido indexado es el contenido que se busca. Yo le dije hoy día a Santi Inversor, otro fee influencer, él habla mucho de ETS. Yo le dije, ¿a quién crees que van a pillar si es que buscan sobre ETS? Yo he hablado tres veces en mi vida de ETS, a mí. Porque en Instagram no es un buscador. En cambio, YouTube y Google, sí, si que algún Google lea ETS de video me van a pillar a mí, no a él que se especialice en ETS. Yo tengo dos o tres videos de ETS máximo. Entonces, si es que no tienen contenido indexado que se puede buscar y eso es un canal de YouTube, una página web o un blog, un blog es lo mismo que una página web, la verdad va a la callampa. Sí, si tengan su Instagram, sí tengan su TikTok, yo les digo, yo tengo un Instagram y cada vez crece más y yo digo por Instagram, informo, pero en verdad yo educo por YouTube y ahí se busca y ahí el contenido que importa. El resto, no mucho. Dar charlas también lo ayuda a hacerse conocido. Yo en la época de iOS, de programación de iPhone, participé en muchos meetups, iba a todos los eventos de iOS, daba charlas sobre iOS y si es que no, la primera charla llegaba y decía, oye, ¿cómo lo hago para una charla? No, no, tenés que ser seco. Fuck, y me hacía seco. Ya, ¿cómo hago para hacer una charla? No, tenés que preparar un tema y presentármelo. Dale, expónganse al mundo y si les da miedo, a mí también, aunque no lo crean, extremadamente introvertido, extremadamente tímido, extremadamente complicado para hablar en público. Ahora me cuesta menos, claramente. Pero, ¿por qué? Porque practiqué cientos de millones de veces y he dado decenas de decenas de charlas. Me atrevo a decir que he dado charlas en todas las regiones de mi vida y créanme, no por la parte de Finfluencer, yo tuve mi época de emprendedor, mi época de mago, mi época de deportista, he tenido diferente época y este método lo he repetido millones de veces en diferentes áreas. Funciona. Finanzas personales, clásico. Controla ingreso-gasto, no se endeuden, aplace las compras, compre lo que realmente necesita. No les voy a dar la lata de esto porque es más importante el otro. Para hacer crecer su patrimonio, ahorra, inversión y trading. Para hacer crecer realmente tu patrimonio en la etapa de crecimiento tenemos que invertir en activos de crecimiento. No es el momento de ingresos pasivos como todos ustedes quieren hacer saber. Y aumentar la cantidad, no mirar el precio. La cantidad de los activos fuertes que ustedes crean en largo plazo. No la cantidad de Dogecoin y Shiba Token. No. Realmente, proyectos que ustedes, ojo, nadie sabe cuál es el proyecto que le harán en el futuro. Pero proyectos que ustedes realmente crean en el largo plazo. Y en eso solo acumulan cantidad. No se preocupen en lo absoluto del precio. Pero Nico, es que el trading, ya sí, el trading es otra cosa, capital de riesgo, yo también hago trading, pero un pedazo así de mi patrimonio. El patrimonio relevante se hace invirtiendo en activos de crecimiento y solo me preocupo de tener más. El activo de crecimiento por excelencia que yo más invierto, no soy asesor financiero, esto no es una recomendación de compra, es, debería haber traído la bolera, Tesla. Yo lo que más invierto en mi vida es Tesla. De hecho, fue muy divertido porque el Finance Fest del año pasado, justo la charla que dirigieron antes de mí, dijeron, bueno, obviamente les conviene a todos invertir en el S&P 500, nadie sabía que Tesla iba a subir 300% este año, nadie metió todo su patrimonio a Tesla. Yo era como, partí mi charla, hola, yo metí todo mi patrimonio a Tesla el año pasado. Obvio, y la verdad, el 80% de mi portafolio de acciones es Tesla porque creo que la van a romper y hacer la empresa más valiosa del mundo y de eso solo me preocupo de tener más cantidad, no importa un hoyo el precio, sorry, por el francés, que vengo llegando de París en la Binance Blockchain Week y no está ya. Haz que tu dinero trabaje por ti y hazte pobre, hazte pobre básicamente significa apenas te llega tu sueldo, tu ingreso o lo que sea, te deshaces de él. Lo inviertes, obviamente, no lo botarás a basura. Y al invertirlo, que hay con lo mínimo para pagar tus costos del mes y está cagado, o sea, no es que me quiero comprar una bicicleta, un computador, a mí me gustan los juguetes caros o un nuevo autito a control remoto, no tengo plata. Y lo que tiene una cosa súper interesante, puta, que lo quiero, ¿cómo gano más plata? Y efectivamente, me autoimpongo hacer más cosas para ganar más dinero. O sea, hacerse pobre es una súper buena estrategia para lograrlo. Tipos de inversiones disponibles, bueno, en verdad, ya hablamos de las típicas que inversión ahorro y trading. El interés compuesto, supongo que todos lo conocen, pero la gracia es reinvertir y mantener el dinero si es que el S&P 500, un índice de las 500 empresas de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, crece en promedio 10% al año. Si lo dejo 10% y el año siguiente crece 10%, y el año siguiente crece 10%, no creció 30%, creció 34, qué sé yo, un número así. Por la magia del interés compuesto y en 40 años creció, bueno, 8 mil millones de millones. Entonces, el interés compuesto está de su lado. ¿Y por qué invertir en crecimiento? Hay tres activos de crecimiento por excelencia que le llamo yo. Quizá no se ve tan bien en una tabla gigante, pero Bitcoin los últimos 10 años tuvo un retorno de 255 mil por ciento. Voy a decirlo, porque 255 mil por ciento en los últimos 10 años. No es una cuestión de un año, de un año. Es una locura. Y tiene ciclos de cuatro años. Sí, si compraste 69 mil que estáis perdiendo ahora, espérate tres o cuatro años porque va a valer más. Entonces, para mí, ojo, puedo estar equivocado, las criptomonedas, las más importantes, son un activo de crecimiento por excelencia. Principalmente, Bitcoin, Ethereum, Polkadot. Luego está la tecnología, Nasdaq. Los que se creen en la segura, Nasdaq, activo de crecimiento por excelencia, sobre un 20% anual. Ustedes meten un 20% en una calculadora del interés compuesto y lo comparan con un 10% y es brutal la diferencia. Realmente brutal, se hacen ricos infinitamente más rápido. Y el tercero, ¿cuál quién crees? Tesla, obviamente. Y no está ya, para mí es Tesla. Sí, el S&P 500, a todos lo recomiendo y yo mismo recomiendo mi video, el S&P 500 porque es la recomendación más sensata para la mayoría y yo insisto, a la gente ojalá no me copien pero eso es lo que yo hago y 70, 80%, no, 80% de mis acciones son Tesla. Es así porque creo que hace la empresa más valiosa del mundo. Son los activos de crecimiento por excelencia. Pero lejos, esto suena cliché pero es totalmente cierto, la mejor inversión es en ti mismo, ustedes se tienen que hacer más valiosos, aportar más valor económico en su empresa personal o en la cual trabajan, invirtir en ustedes mismos en conocimiento los va a hacer ganar más. De nuevo, ganar más no tiene límite, ahorrar sí tiene límite. Y los que creen que no, pero es que yo no tengo la oportunidad, no, es que yo vengo de la pobla, me encanta que me pregunten eso y salió en la charla anterior, dos amigos que tengo, extremadamente cercanos de hecho uno me junté esta semana literalmente, vivían en la pobla y uno de hecho me actualicé porque no me junté hace como dos años, me actualicé en su número cuando yo me quedé con él, él no estudió nada, estaba ganando cuatro para el mes, no estudió nada, vivía en la pobla, vendía helados en la micro, no estudió nada. Ahora está ganando seis y hace dos meses, cerró un proyecto de dos meses y ganó 120 palos de una. Vendía chocopanda en la micro, no estudió en la universidad. Así que a mí me mueve una rabia cuando me dicen no, es que tú venís de esta universidad o de este colegio, en verdad todos pueden. Y tengo otro amigo que también vendía chocopanda en la micro y peor, era drogadicto, salió de la droga, creó un canal de YouTube y le da increíble, crea en contenido. Entonces, la mejor inversión realmente en sí mismo, este compadre se autoeducó, la universidad le cayán, pues ustedes se pueden autoeducar, es mucho más rápido educarse para sí mismo, la universidad los sirve a los que no tienen la disciplina o no saben qué estudiar, ojo, no digo que no sirva, pero si ustedes no tienen la disciplina y no saben estudiar por su cuenta, ya sí, estudió en la universidad la carrera la tortuga y tampoco voy a ir aprendiendo, pero aprender por tu cuenta es extremadamente más rápido. hay fondos, CDFs, acciones, criptomonedas y a ti mismo es lo más importante de invertir, pero lo más importante es partir ahora, partir ahora invirtiendo, partir ahora construyendo riqueza, partir ahora haciéndose más valioso y partir ahora haciéndose más conocido. Si no son más conocidos en su área de expertise, vale que hayan para su expertise con todo el respeto que les tengo, porque en verdad a nadie le importa que seas el mejor del mundo en algo si nadie lo sabe. Si yo hubiese sido el mejor programador de iOS en el mundo, iOS, por si acaso no saben iOS, es como la cuestión del iPhone, no me hubieran contratado y me llamaron de Empresa San Francisco y el año pasado, no, hace dos años, me llamaron de Google, lo rechacé porque la verdad ya estaba súper bien, pero me buscaron de Google, ni siquiera es que yo haya postulado, a lo oya, queremos trabajar contigo y eso solo se logra cuando tú te haces conocido. No importa lo que hagan, háganse conocido. ¿Cómo pueden seguir? Tengo varios cursos en nicolaspalacios.com desde 14 dólares a, bueno, está el Olpas que incluye todos los cursos que sale como 200, pero tengo hartos cursos de productividad abierta financiera, de trading, de hartas cosas más. Pero, yo sé que hay gente que a veces me lo cago y no quiere gastar plata. Tengo más de 800 videos en YouTube, más de 800. Así que el que quiera aprender de blockchain, de trading, de finanzas personales, de acciones, de Tesla o de Ark Invest, tiene 800 videos. Ahora, la mayoría son flojos, no se ven los videos y pagan mis cursos. Y yo gano, win-win, buenísimo. Pero, si es que alguien se ve los 800 en el libro, la verdad, uh, apreté un botón malo. Bueno, es la última diapositiva, así que ahora mismo. Si es que alguien no se compra los cursos y ve todo eso, va a ver el 80 por 70% de mi contenido. Así que es una forma gratis de hacerlo. Y por último, no me acuerdo cuál era, no, eso, y síganme en redes sociales para que sigan aprendiendo. Igual puede llegar a la última para ver qué decía, pero según yo no decía nada más. Invierte ya. Eso. Partan ahora. Muchas gracias.